¡Suscríbete y activa la campanita! Estamos viendo todas las camisetas, acá el Brighton, muy parecidas a las del año pasado. Pasa el Vila, el Aston Villa que volvió a la Premier League. Vamos con el Barley y el Chelsea. Chelsea con dos camisetas aparecen. Recuerden que en la demo aparecen las tres. No están los terceros kits. No aparecen acá, particularmente en el partido amistoso, el tercer kit de lo que es Nike. Así que seguramente van a aparecer después en alguna actualización. Miren que linda está el Crystal Palace. Muy buenas las camisetas de Crystal Palace Puma. El Everton. Sí están los terceros kits Nike en Ultimate Team. Ahora no se ven ahora en el juego los Nike. Pero seguramente después van a aparecer Leicester y el Liverpool. Los tres kits. Pasamos ahora al City que viene con cuatro camisetas. City tenemos local, visitante, la tercera y la cuarta que usó hace poco en el partido, en la final. La camiseta aniversario, muy linda. El City, local, visitante y alternativa. Para el United. Pasamos así del City del United y vamos al Newcastle y al Norwich. Hermosas camisetas del Norwich este año. Mirá que linda está el Newcastle. Muy buena. Esta naranja del Newcastle. Ahí vemos la nueva cara. De un jugador que estuvo antes en Bundesliga. Joddington. Mirá que linda las camisetas del Norwich. Este año. A mí que siempre me encantan las camisetas del Norwich. Este año me tengo que traer alguna. Me encanta la amarilla, la roja. Las tres me encantan. Pero no hay plata para las tres. Así que vamos a ver cuál me traigo. Shiffle United. El Sonhampton. Local, visitante y alternativa. Para el equipo que ascendió. Una revelación. El ascenso del Shiffle. Alternativa, local y visitante del Sonhampton. Una lástima que perdió ahí el ascenso en Leeds. Pero bueno. Esperemos que este año se le dé al Loco Pielsa. Local, visitante. Dos camisetas para lo que es Tottenham. Recuerden. En la demo están las tres. Acá aparecen dos. Seguramente después las van a sumar. Y siempre tenemos que hablar del tercer kit de Nike. Lo que es Barcelona. Atlético de Madrid. Chelsea. El Inter seguramente también debe estar igual. Vamos con el West Ham. Y el Wolves. Los Wolverhampton. Local, visitante y alternativa del West Ham. Y vamos. Ahí lo tenemos a Raúl Jiménez. Local, visitante. Y falta la verde. Mirá. No le pusieron la verde a los lobos. Quizás vendrá después. Esa la dudo. Bueno señores. Y hasta acá llegamos con los kits de la Premier League. No se olviden de dejar su like, compartir, suscribirse al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Acá, ¿dónde? En Fibastars.com Chau.